El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, asistió en Madrid a la presentación del libro La Rosa y las Espinas, el hombre detrás del político que ha escrito Alfonso Guerra. En ese contexto fue preguntado por si esa reunión podría ser vista como una conspiración contra el actual PSOE de Pedro Sánchez. Esto fue lo que dijo. Esto es la presentación de un libro de un expresidente, un presidente del gobierno y un vicepresidente que han sido clave en la historia de España. Y lo que no sé es que el que quiera ver esto con conspiraciones, que esto es Madrid, que no es Waterloo. Que en Waterloo sí hay conspiraciones, pero aquí lo único que hay son presentaciones de libros. García Page piensa que aún no hay ningún pacto por una amnistía, aunque sentencia que hay que tratar de formar gobierno pero no a cualquier precio. Sí, yo creo que no está pactada. Sinceramente creo que si estuviera pactada se sabría perfectamente. En este país eso no dura ni 24 horas. ¿Y si se pactase? Bueno, dar mi opinión. De hecho espero poder darla con tranquilidad y con sosiego, no tardando mucho, sobre el conjunto de lo que significan los planteamientos de los independentistas. Antes incluso de que se pongan en la balanza en relación con la investidura. Yo creo que se va a intentar que no haya escenario electoral. Creo además que si hubiera escenario electoral el PSOE tendría muchas posibilidades de mejorar resultados. Quizás el PP también. Y todo lo demás estaría más en duda. Pero bueno, evidentemente tampoco se pueden convocar elecciones ni apostar a ellas por un cálculo electoralista. El que los hace termina mal. Yo creo que hay que intentar formar gobierno. Lo que pasa que no a cualquier precio ni de cualquier manera. Esto es del libro, vamos. Yo creo que el 29 se votará por segunda vez la investidura de Feijo y a partir de ahí empezarán a saberse las cartas. Lo que sí es evidente desde mi punto de vista es que los españoles no votaron este guirigay. Los españoles cuando votan reparten las cartas. Pero luego lo que hacemos con los pitos, con los reyes, con los sotas, somos los políticos los que las cambiamos. ¿Usted ahora mismo, tal ya como hoy, está de un optimismo con una posible investidura de Pedro Sánchez? Si le dijera yo en quién tengo puestas mis confianzas para que las cosas no se tuerzan. ¿En quién? No puedo decirlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no?